¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa de hoy martes. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción, cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que sería madre de Dios y respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También en varios países del mundo se celebra el Día del Niño por Nacer. Por ejemplo, en Chile, luego de 10 años de esfuerzo, han celebrado por primera vez oficialmente su primer día del que está por nacer y la adopción. Y el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Esati, exhortó a los chilenos a asumir el desafío de revalorar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por otro lado, la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a la sociedad a ayudar a las mujeres embarazadas que están solas y pasan por dificultades. De esta manera la desesperación no las lleva a pensar en el aborto. Y en otra noticia, el Vaticano presentó el Encuentro Mundial por las Familias Filadelfia 2015. Y el arzobispo de esta ciudad estadounidense y también anfitrión del evento, Monseñor Charles Chaput, señaló que eventos como este constituyen una fuente de alegría y gracia que permitirá promover y alentar a la familia de todo el mundo, pero no solamente en los católicos. Y en su capítulo general número 27, los salesianos eligieron como nuevo rector mayor y décimo sucesor de Don Bosco al sacerdote español Padre Ángel Fernández Artime, hasta ahora inspector de la provincia salesiana de Argentina Sur, con sede en Buenos Aires. Y para concluir los dejamos con el tuit del Papa de hoy. No podemos ser discípulos a medias, la Iglesia necesita nuestra valentía para que demos testimonio de la verdad. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com Muchas gracias.